Las fusiones, y las transformaciones, han sido siempre uno de los elementos más espectaculares, de nuestra saga favorita. En esta ocasión, te mostraré algunas de las transformaciones más raras, algunas creados por fans, y otras, producto de errores de diseño. Goku y Bol, Dragon Ball After. Dragon Ball After, es un reciente manga, creado por John Gigi. La historia sucede varios años después del final del manga de Dragon Ball Z, donde Goku, continúa con el entrenamiento de U, que ya es un adolescente. El primer capítulo, lleva el nombre de El Golpe del Destino, y nos muestra como un desafortunado impacto, va a deshacer, lo que hizo el golpe que se dio Goku de pequeño, cuando perdió toda la maldad. La historia, nos cuenta lo que le puede pasar a nuestros amigos, si se tienen que enfrentar a un Goku malvado. Vemos como consiguen salir del paso, sin el propio Goku para ayudarles. Por último, comentar que este manga, no tiene nada que ver con Dragon Ball A.F. Super Saiyajin falso. El Super Saiyajin falso, es un nivel considerado como un Pre-Super Saiyajin. Su aura es la de un Super Saiyan, pero la transformación no se realiza completamente, ya que el pelo no se vuelve color dorado, este estado, es similar al Super Kaioken, y también comparte ciertas características, con el Super Saiyajin Dios. Como características principales, tiene el aura dorada, pérdida de la pupila, e incremento de la musculatura, además, el cabello no se vuelve dorado, pero si se mantiene elevado, como el de un Super Saiyajin, y este estado, solo dura poco tiempo. Este Super Saiyajin falso, solo es utilizado en la película, Goku es un Super Saiyajin, durante la pelea contra Slug. El falso Goku místico. Esto ocurrió en el capítulo 195, de Dragon Ball Z, como sabemos, Goku fue al infierno, a detener a Freezer, Cell, y a las fuerzas especiales Giniu. Hay un instante en el que Goku se transforma, pero no usa una transformación que hubiéramos visto anteriormente en la saga. Esta extraña transformación, mantiene un aura amarilla, y también el cabello elevado, similar a cuando Goku usa el Super Saiyan, pero en este caso, el cabello no cambió de color. La mayoría de las teorías, apuntaban a que Goku, habría utilizado una transformación similar, a la de Gohan místico. Pero la realidad, es que esta no fue una transformación nueva y poderosa de Goku, simplemente fue un error de Toy Animation, y lo podemos comprobar, con el adelanto del capítulo 195. Ahí se puede ver claramente el Super Saiyajin. Pero el error, ocurrió durante el capítulo completo. Fusión de Goku y Piccolo. En cuanto a los videojuegos, gracias a los mods, y a los desarrolladores oficiales, hemos podido disfrutar de algunas de las mezclas de personajes, y transformaciones más inverosímiles. La fusión de Goku y Piccolo, es una de ellas. Estos dos guerreros Z, se fusionan con los arcillos Potalas, para luchar contra Majin Buu, pero esto no solo ha ocurrido en Dragon Ball Z Tenkaichi 3, sino también en Xenobers. De esta fusión, resulta en un poderoso personaje híbrido, Nameku y Saiyan, que obtiene lo mejor de las razas Namekiana y Saiyan. Este nuevo ser, puede de hecho usar el Kaioken, la regeneración Namekiana, el Kamehameha demoníaco, así como una devastadora onda super explosiva, y un aterrador cañón de as especial, instantáneo. Goku y Naruto En una de las más recientes entregas, del videojuego Dragon Ball Z, Battle of Z, algo que llamó la atención como novedad, fue un pequeño homenaje, en un traje especial de Goku, el cual es un contenido exclusivo para descargarse. Es el, con el traje de Naruto Sennin, con su capa roja por encima del traje característico de Naruto. Pero también este último, en el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, Full Burst, existe la vestimenta de Goku, también como contenido exclusivo descargable. ¡Suscríbete al canal!